Ya estamos preparados, nuestros venciosos jóvenes y listos para marchar Todos los queridos amigos, que nos vemos pronto aquí, en la cocina de Ringo ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Verdad! ¡Aquí hay gente! ¡Verdad! ¡Roudercoaster! ¡terrorcoaster! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Click me for more videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!